La Dirección de Espacio Público de la Administración Municipal, en articulación con EMAS y Secretaría de Gobierno, desarrolló una jornada de limpieza y retiro de carteles en el Centro Histórico de la Ciudad. Ya que personas inescrupulosas, llamémoslo así, que son las que nos colocan estos afiches, ya sea por publicidad de eventos deportivos, de eventos aquí en la ciudad de Pasto, llegan, la colocan y no la retiran y no están autorizados por gestión ambiental para que coloquen esto. No hay dolientes, no hay personas que se sumen a esta campaña, pero entonces Espacio Público, la Administración Municipal ha querido rescatar esta parte y lo seguiremos haciendo no solamente en el Centro Histórico de la Ciudad de Pasto, sino también en otros lugares que los han tomado como carteles improvisados para colocar esta publicidad que afea a nuestra ciudad y es una contaminación visual. El director de Espacio Público, Álvaro Ramos Pantoja, hizo un llamado a los organizadores de eventos a utilizar otros medios de comunicación alternativos para cumplir con la publicidad. Hay unos comparendos que se hacen para la gente que infringe esto, ya hemos tomado atenta nota para que cuando van a realizar estos eventos retiren la publicidad antes de realizar el evento y si no se mirarán sanciones monetarias y sanciones para que no se lleve a cabo el espectáculo que se prevé en la ciudad de Pasto. La Alcaldía Municipal continuará con las jornadas de limpieza en el sector del Consejo de Pasto, Templo de la Catedral y Calle Da 17 en días posteriores.